Sin desmayar encontré la salida de mi temor Puedo entender lo grande que eres tú Nadie como tú se comparará Nadie como tú se mostrará Bueno, bueno, para siempre eres fiel De tu amor yo testificaré Nadie como tú se comparará Nadie como tú se mostrará Bueno, bueno, para siempre eres fiel De tu amor yo cantaré Porque tú estás conmigo, tú eres fiel Porque tú estás conmigo, no temeré Porque tú estás conmigo, tú eres fiel No temeré En el valle de las sombras confiaré En el valle de las sombras no temeré En el valle de las sombras confiaré No temeré En la lucha y el dolor estaré En la lucha y el dolor estaré En la lucha y el temor confiaré No temeré Porque tú estás conmigo, tú eres fiel Porque tú estás conmigo, no temeré Bueno, bueno, para siempre eres fiel Tú eres fiel Porque nadie como tú se comparará Nadie como tú se mostrará Bueno, bueno, para siempre eres fiel De tu amor yo testificaré En la lucha y el dolor estaré En la lucha y el temor confiaré En la lucha y el temor no temeré Confiaré Porque tú estás conmigo, tú eres fiel Porque tú estás conmigo, no temeré Porque tú estás conmigo, tú eres fiel Tú eres fiel Nadie como tú se comparará